Sisael, sistemas avanzados en electromedicina, protagoniza el segmento del socio del día. Esta empresa pionera en tecnologías médicas surgió hace 25 años en abril de 1993 como una alternativa a las necesidades de los profesionales de la salud. Sisael es una empresa que se inició justamente en abril de 1993, exactamente hace 25 años, como una alternativa de alta tecnología para las necesidades del profesional del país. Entonces, introdujimos tecnologías nuevas, desconocidas previamente en nuestro mercado, como son el Doppler Color para cardiología, lo cual permitió hacer evaluación del corazón sin métodos invasivos, con excelente calidad de imagen y con buenos niveles de precisión del diagnóstico para los pacientes. Nuestro socio marcó una diferencia al ofrecer ecógrafos a color para cardiología y cirugía, sistemas de Holter y pruebas de esfuerzo, monitores ambulatorios, colposcopios, ultrasonido gineco-obstétrico, equipos de cirugía urológica, mesas y lámparas de cirugía, entre otros. También tenemos los complementos que requiere el cardiólogo, por ejemplo, sistemas de Holter, sistemas de pruebas de esfuerzo, monitores ambulatorios, bandas de esfuerzo. Nos ampliamos a ginecología obstetricia con colposcopía, ultrasonido gineco-obstétrico, monitores y Dopplers fetales y otros. En urología tenemos líneas no solamente de ultrasonido, sino también de urodinamia, equipos de cirugía urológica, como son la paroscopía y sistemas de diagnóstico. Conozca a Sisael en el portal www.sisael.com. Para contactos llame al teléfono 244-7913. Sisael se encuentra en el local S30 del Centro Comercial Naciones Unidas, en las Naciones Unidas y Japón. Sisael se encuentra en el local S30 del Centro Comercial Naciones Unidas.